Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, muy buenas a todos, amigos, amantes de comerciaciones. Yo soy Gruden y aquí mi canal Feed Comerciaciones casualmente. Te hablo de relación con el comerciaciones. Los videojuegos los meto en mi canal Feed Salseo. También tengo otro canal de viajes. Si me queréis seguir mi vida por Perú y tal, porque ahora he sido en Lima, Perú, y ver otras cosas de otros países, podéis seguirme. Me encantaría vuestro apoyo. Y bueno, también tenemos un grupo de Telegram bastante guapo para que compartas tus impresiones, tus noticias, tus memes de superhéroes allí y conozcas a un montón de gente. Y hablando de conocer a un montón de gente, Deadpool 3, madre mía, la barbaridad de película que puede llegar a ser. O sea, no solo ya por la vuelta de Hugh Jackman, que a nosotros nos emocionó muchísimo. Por favor, deja ahora mismo tu comentario de cómo te sentiste. Yo me volví loco absolutamente. Estaba muy ilusionado con que Logan volviera. Que no solo eso, que ahora se dice que va a salir personajes de She-Hulk, puede salir She-Hulk, puede salir Benedict Cumberbatch, bueno, Doctor Strange, por el tema del multiverso y tal, pero es que ahora es casi seguro que va a salir Loki. O sea, ¿qué cojones? Ya se confirmó hace unos meses que saldría la TBA con Mobius, Owen Wilson y eso. Que yo ya os dije que era en plan de investigar los viajes en el tiempo de Deadpool y tal, que puede romper la línea sagrada del tiempo, whatever, o lo que sea. Claro, digo porque esa era la línea sagrada del tiempo, era lo que estaba antes de que la Loki femenina, ¿verdad? Matase a esa especie de Khan, ¿vale? Digo especie porque no era Khan del todo, era así, pero no, era una variante, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Entonces, ahora se está diciendo que literal, literal, Loki también va a estar con esa TBA. Guau, o sea, esto puede llegar a ser una película tremendamente loca. Yo no sé hasta qué punto va a ser importante Deadpool, porque eso no lo podemos saber por ahora, o sea, no se sabe. Pero yo creo que Kevin Feige está haciendo todo lo posible, como si hiciera falta más, solo con la vuelta de Hugh Jackman ya sería un éxito, que sea la película más bestia hasta la llegada de los Avengers. digo bestia en cuanto a interés del público, ¿no? Porque ya el propio Deadpool genera mucho interés, interés, madre mía, genera mucho interés, porque recordemos que sobre todo Deadpool 1, la 2 se hizo muy buena taquilla. Y luego la versión esta como censurada, cambiada, que está muy, que está genial. Que por cierto, en esa película se mete mucho con Disney, casualmente, ¿vale? Se ríe mucho de Disney. Oye, la vuelta que da la vida, ¿eh? Pues Deadpool 1 es la película de superhéroes más rentable de los últimos 20 años. O sea, un presupuesto creo que era de 60 millones, si no me acuerdo mal, pillaron como 800. Fue una barbaridad. Fue una barbaridad. Eso le permitió a Ryan Reynolds hacer lo que le diera la gana. Y eso es un punto interesante y quiero que me ayudéis en los comentarios, ¿vale? ¿Hasta qué punto creéis que Ryan Reynolds tendrá libertad en esta película? Digo, o sea, claro, tienen que darle premisas para tips para que el guión tenga que ver con el MCU. Supongo que por eso está la TVA, para solaparlo de una manera un poco libre. Porque si pasan cosas raras, siempre puedes decir que han sido variantes sobre otra línea de tiempo, lo que sea, ¿no? Pero, ¿vosotros cómo veis esto? ¿Ryan Reynolds tiene libertad de Kevin Feige? Y me jodería pensar que no, o sea, yo creo que sí, porque Ryan Reynolds es el dueño del personaje, al menos los derechos cinematográficos, ¿vale? De Deadpool. Y joder, hasta ahora, con sus pensamientos, sus ideas, Deadpool es super mega rentable. Y jodería a los fans cambiar a Deadpool, ¿no? Por otra cosa, un Deadpool más simplón, no lo sé, el típico efecto, tenemos miedo porque llega a Disney, vete tú a saber. Yo no creo que Ryan Reynolds permita eso, pero de todas maneras, viendo cosas como, joder, lo que le permiten hacer a Taika Waititi con Thor, colega, ¿os imagináis que Taika tiene toda la maldita libertad del mundo y que Reynolds no la tenga? Yo creo que por éxito financiero le vale dejar libertad para que haga lo que le dé la gana, ¿vale? Jax, con subir la calificación, claro. Pero es que está Hugh Jammell. No, pero Hugh Jammell no, coño, si la última película de Logan es para más 18, o sea, no, ni siquiera por ahí. No, en plan, no, queremos que la vean los niños. Logan fue más 18, punto. Da igual, tanto la versión normal como la de blanco y negro, da igual. Yo creo que eso. Ahora, la pregunta, ¿será definitivamente la entrada de los X-Men en el universo Marvel? Porque, coño, ¿podrían presentar a los X-Men? Y luego simplemente, claro, igual no serían los X-Men definitivos, quiero decir, los que se queden en el UCM. Pero no van a presentar a los X-Men aquí tampoco, cuando es un clásico de la saga. De hecho, coño, el propio Coloso, o sea, por ejemplo, ¿va a salir Coloso en Deadpool 3? Es que a mí me encantaría, y yo creo que Ryan Reynolds va a trabajar por ahí. Yo creo, sinceramente, sabiendo cómo es él, que yo lo encuentro una persona que es muy buena gente, muy respetuoso, con sus amigos y tal. Yo creo que sí, yo creo que el universo Deadpool va a llegar, tal y tal, lo conocemos, al UCM. Lo único que van a meter a la TVA por ajustar un poco más de libertad, como os dije antes, ¿no? Porque con la TVA todo puede ser como muy loco, y no tiene que ser tan canónico, en plan, no tiene que modificar tanto la línea temporal normal. Pero mira que lo dije hace años, ¿eh? Qué gran excusa para hacer guiones y películas es el tema de las variantes, ¿eh? Qué gran excusa, tío. Bueno, están diciendo ahora que John Krasisky lo va a ser Ed Patel, un actor que a mí me encanta. El actor es Lundog Millionaire, que es un actor increíble, pero claro, es Indú. Red Richards, Indú. El tema de las variantes, pues, es que el actor... Tengo un problema porque el actor me gusta mucho, tío. Uf. No sé. O sea, digo, ya sabéis la... Bueno, la inclusión no creo que sea por inclusión, es que Ed Patel es... Es un actorazo increíble, tío. Increíble. Pero bueno, son las típicas cosas que van a generar controversia y... Y claro, Kevin Feigert también tiene que ganarse al público indio, ¿no? De la India. Pero claro, ¿será Red Richards normal? ¿Será una variante? No lo sé, tío. Yo siempre soñé con que John Krasisky fuese Red Richards, pero bueno, al menos una variante, ¿no? Pero la de las variantes es raro, tío. Yo creo que van a estar jugando siempre con eso. Pero bueno, dejadme en los comentarios qué piensáis de todo esto. Muchísimas gracias por el apoyo. Os quiero un montón y... Recordad que nos vemos en los directos, ¿vale? Deadpool 3. Valiente, valiente brutalidad que va a ser. ¿O no? Que sí te parerock de las variantes. ¡Vamos! Gracias por ver el video